129 nuevos casos de COVID-19 confirmados hay en Nicaragua, según el reciente informe presentado por el Ministerio de Salud. Informan que 104 personas de las que estaban en seguimiento ya han cumplido con el periodo establecido. Según el MINSA, desde que inició la pandemia del COVID-19 hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a 13.330 personas. Y que los pacientes que han estado en seguimiento debido al SARS-CoV-2 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. A pesar de que la Organización Panamericana de la Salud informó la semana pasada que circulan cuatro variantes del COVID-19 en Nicaragua, las autoridades sanitarias dicen que en esta semana solo hubo un fallecido atribuible al COVID-19, pero que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Por último, el escueto comunicado informa que hasta la fecha han logrado la recuperación de 12.989 nicaragüenses.